pues aquí estamos en el aeropuerto de shelter co bueno el aeropuerto aeródromo la pista del aeropuerto disfrutando de la puesta de sol con pajaritos en la cabeza como siempre y nada aquí todo el mundo tiene su casita su avioneta su plantación de marihuana en casa con la avioneta se lleva la marihuana donde les da la gana y la verdad que viven como reyes pero no siento yo paz aquí porque cuando llegaron aquí los ingleses o bien fuera arrasaron con los indios y los indios dejaron aquí su maldición y creo que esta gente no va a vivir nunca en paz y desde luego la gente que está acá que yo conozco no vive en paz porque misterios